Este encuentro musical que cada año se consolida como uno de los mejores de este género en el país es organizado por la Fundación Voces del Jazz y tiene como principal objetivo brindar al Departamento de Bolívar, a Colombia, el Caribe y a Latinoamérica la oportunidad de encontrar en el jazz la convergencia de valores sociales y musicales con las raíces propias de la región. El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gosaín, hizo un llamado respetuoso a todas las fuerzas vivas de Cartagena ciudadanía, gremios y empresas privadas a apoyar y participar de estas buenas iniciativas culturales ya que ello también hace parte de la renovación y el desarrollo integral que pide la ciudad de Cartagena. Este viernes 2 de agosto no te lo puedes perder, a partir de las 5 de la tarde en la plaza principal del balcón turístico de Bolívar, Turbaco, estará el guitarrista africano Diblo Dybala y la agrupación colombiana La Tribu Barahú. La entrada es totalmente gratuita. Uno de los máximos referentes del sucus africano, el congolés Diblo Dybala y La Tribu Barahú, un combo afrochampetúo de músicos del Caribe, como se autodenominan, estarán también el domingo 4 de agosto desde las 3 de la tarde en San Basilio de Palenque, con regimiento del municipio de Matis. Palenque y África se unen para rendirle tributo a sus raíces.